La hermosa chica del clima, Janet García, elevó la temperatura en redes sociales con un video en el que usa un traje de baño, que sin duda, resalta su escultura al cuerpo. Más de una de sus seguidores quedaron boquiabiertos con este video, y cómo no lograrlo si Janet es considerada una de las conductoras más sensuales de la televisión mexicana. Te puede interesar, video, que siempre sí es la voz de Juan Gabriel, asegura Carlos Calderón en la publicación se puede apreciar como ella camina, acaricia su cabello y posa con la mano en cintura. Al cabo de unas horas arrasó con más de un millón de reacciones, y eso sin contar los miles de comentarios en donde sus fans alagaban su belleza, talento, sexy figura. Asimismo, cada vez que la conductora de Televisa publica algo en sus cuentas de redes sociales hace suspirar a miles con sus increíbles fotografías donde luz desvelta, lo cual, asegura, ha conseguido a base de ejercicio y una buena alimentación. ¡Suscríbete al canal!